¿Qué opinas de los partidos políticos se han convertido en un negocio? Para cerrar, este es el último bloque, me gustaría dejar las preguntas libres. Sócrates, Jaime, ¿con qué les gustaría? Yo quería hacer una pregunta. A ver, si llegaras a gobernador, primero, ¿cuál es tu opinión del actual gobierno? Y segundo, si tú llegaras a gobernador, ¿qué ibas a hacer primero? Para convencernos como ciudadano que ibas a actuar realmente con la mano firme. ¿Hay gobierno en Oaxaca? Es un buen tema. O sea, feminicidios, homicidios, una inseguridad a la que desafortunadamente nos estamos acostumbrando como sociedad. Porque eso, yo repito, cuando yo me salí a trabajar en los años, eso no pasaba. Y un homicidio, una cuestión, era un escándalo. Era algo que se comentaba por semanas. No era común. No era común y hoy es una cuestión común. ¿Cuál es la función de un gobierno? Realmente, y si el gobierno que está ahorita la está cumpliendo. Pero vamos a algo más grave todavía. Los que están de candidatos han sido parte de este y de los últimos tres o cuatro gobiernos que ha habido. Entonces, somos tan responsables de este gobierno como lo fueron hace cuatro años de algo que ha venido deteriorándose. La credibilidad, la confianza de la gente hacia los propios gobiernos. Y que hoy vienen candidatos a decir que saben y pueden, pero en 30 años pues ni han sabido ni han podido. Y otros que están en investigación por desvíos de recursos y que se hacen acompañar de, hablo claro de López Obrador, que vino ya a pedir el voto para Gavino Cue, que vino ya a pedir el voto para varios diputados, que puso ya presidentes municipales, que realmente ya, ellos dicen que ahora sí, pero realmente ya tuvieron esa oportunidad. Yo quiero dejar claro, yo no he sido parte de un gobierno, no hemos participado en un gobierno, no he sido funcionario. Alguna vez trabajé en la Secretaría de Salud con un cargo menor de chofer y eso. Y realmente parte de la experiencia que nosotros podemos tener no es estar dentro de un gobierno del que no tendría absolutamente nada que presumir. O sea, yo no podría decir, es que yo he sido parte del gobierno 30 años, porque realmente sería un punto en contra en lugar de, ¿no? ¿Qué proponemos nosotros? Porque también eso me gustaría que me permitieran decirlo. ¿Por qué queremos gobernar? ¿Por qué queremos llegar a esto? ¿Por qué formar un partido local para poder estar hoy aquí sentado en calidad de candidato a gobernador? Lo cual en sí ya es un honor personal, o para mí ya es algo que en mi historia personal, obviamente, está fuera de los parámetros que yo hace muchos años tenía. Primero, no quiero gobernar yo. Quiero que la gente, los profesionales de cada uno de los sectores tengan acceso a esa parte de tomar decisiones, tanto en los gobiernos como en el legislativo y todo lo demás. Pero ¿quién es realmente gente que sea profesional en cada uno de los sectores? Hoy votamos por el gobernador, votamos por los diputados, pero no votamos por los secretarios que luego son los que terminan gobernando, ¿no? Son los que realmente cometen todos los errores. Y hay un candidato que fue secretario no sé cuántas veces, ¿no? O sea, entonces no queremos nosotros que Joaquín Ruiz gane la gubernatura y ponga, ah, no, pues es que fíjate que Jaime me trató bien en este programa, ¿no? Pues vamos a que sea el de comunicación. Que no estaría mal. Que no estaría mal. Que no estaría mal. Que no estaría mal. Eso es típico. Eso es muy típico. O sea, eso es... Claro, pero ¿por qué? Y yo no creo... Y yo no creo... Y yo no creo... Y yo no creo que usted ni que nadie cambie eso porque les conviene. A mí me parece que tristemente a los partidos políticos les conviene que en Oaxaca no hay una ciudadanía fuerte. ¿Por qué? Porque se permiten, es más fácil seguirlas manipulando. Es más fácil seguir manipulando a la ciudadanía. Y en ese sentido me gustaría que me respondiera brevemente porque ya le toca hacer la pregunta a Jaime Velázquez. Usted que viene de organizaciones sociales, ¿qué recomendación le daría a los ciudadanos en general para constituirse como ciudadanos, como un ente fuerte? ¿Por qué? Porque tristemente hay tantas organizaciones en Oaxaca, hay tantos partidos políticos y los resultados han sido siempre los mismos y han sido negativos que no creemos en nadie. Y entonces decimos, ah, partidos políticos malos, ah, organizaciones jodidas. Pero al fin y al cabo no logramos pues cohesionarnos como ciudadanos. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, primero nosotros creemos en la legalidad. Si yo hoy puedo estar aquí con ustedes es porque obtuvimos, ganamos un juicio. O sea, quiere decir que después de tanto batallar, sí hay instituciones que todavía nos pueden otorgar esa parte de justicia que queremos. Y luego, simplemente que la gente sepa que sí se pueden lograr las cosas. Hay que apostar. Que sí se puede formar un partido local. Que vamos a someternos a muchas cosas, a críticas, a todo lo demás es cierto. Pero todo lo que queramos hacer, si queremos hacer cosas grandes, lo tenemos que aceptar. De entrada esa parte de que seamos juzgados, a veces sin merecerlo, por querer hacer ese tipo de cuestiones. Hoy las organizaciones, y está, repito, insisto mucho en esa parte, la lista que cada principio de año emite el gobierno del Estado, la vemos cómo ha ido creciendo. A lo mejor al ritmo que la misma deuda que han venido dejando los gobiernos. O sea, se las pongo fácil, en el gobierno de Ulises, una organización que recibía un millón de pesos al año, hoy recibe 20. ¿Ustedes creen que esa organización va a querer votar por el que le daba uno en lugar del...? O sea, en ese grado, ¿de dónde empieza la descomposición realmente desde la toma de decisiones de los gobiernos? De la optimización. De la optimización. A nosotros nos permite hacer este planteamiento de decirles a los ingenieros, arquitectos y a los profesionales de la construcción, pongan ustedes al secretario de Obras Públicas y a todos los cargos de confianza que vayan a estar ahí. Porque yo no tengo compromisos, que quede claro. O sea, nosotros ganamos el registro en tribunales. Y desde ese momento no tengo que agarrar el teléfono, como hacen los demás presidentes de los partidos, y pedir permiso a alguien para una candidatura, para una toma de decisión. Nosotros podemos ofertar eso porque el equipo lo estamos construyendo. Y porque hoy tenemos esa posibilidad, además. Si ellos, bajo esos términos, no quieren votar por renovación social, está bien. Lo que decían es, por ejemplo, la gente tiene la decisión, no nada más el 5 de junio, de decidir a quién quiere para gobernador, para diputado, para presidente municipal. Tiene la opción también de decidir qué partidos quiere que se queden y quiénes quiere que se vayan. Jaime, tenemos tres minutos y medio. ¿Cuál sería tu última pregunta? Y vamos a necesitar otro programa para conclusiones. Bueno, yo, es muy rápido lo que yo terminaría preguntando. Hemos hablado aquí de que los partidos se han adueñado del poder de decisión de los candidatos. ¿Quién va a ser, sin importar si le interesa o no a la sociedad, que ese sea un candidato? A lo que nosotros entendemos como la partidocracia, aunque es más amplio el concepto. Renovación social, usted como candidato, ¿tienen esa estructura? Es decir, ¿hay un colegiado horizontal o es una decisión de la cúpula? Todos los temas, no nada más las candidaturas. En este momento somos cúpula. Estaría mal decirles, fíjense que ya tenemos un... En este momento es cúpula, hay pocas personas que pueden tomar decisiones en el partido de renovación social. Yo soy una de ellas, asumo esa responsabilidad y es precisamente por eso el tema de mi candidatura. Porque a mí me interesa seguir, por lo menos en este proceso, dirigiendo y poder sacar adelante los compromisos que salen. ¿Es bueno para el grupo en el poder? ¿Es bueno para la sociedad que sea así? Es bueno para la sociedad que voten por renovación social, porque ese tipo de cosas las vamos a poder cambiar. O sea, que quede claro, desde situaciones de toma de decisiones, desde cuando nuestra gente esté del otro lado del escritorio, entonces cambiamos las cosas. Pero de momento tenemos que batallar con las herramientas que tengamos. Y no hablo de memes, de guerra sucia, de ese tipo de cosas, estamos en contra de eso. Precisamente yo decía, ya nos balearon un candidato, ya tenemos candidatos amenazados. Y nosotros vamos a jugar con todas las herramientas que tengamos, pero las herramientas legales. Y vamos a hacer lo que corresponde, lo que nos corresponde como partido. Y soy yo el responsable en este momento de la toma de decisiones de algunas cosas. Entonces, aparte, hay un consejo político y está todo debidamente integrado, pero yo tengo que asumir esa parte. Yo no puedo decir, es que déjenme agarrar el teléfono y le pregunto a alguien para ver qué digo en su programa, o qué puedo decir o qué no puedo decir. Yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago. Entonces, yo creo que ya llegó el momento en que quienes aspiremos a esta parte tengamos que dar la cara y no simplemente salirse por la tangente y decir, es que el consejo político me dijo que yo fuera mentira. O sea, son decisiones cupulares. Hoy sí. Es complicado un poco para nosotros. Pero así están todos los partidos, ¿no? El PAN es... Que no lo acepten es otra cosa. Vertical, pero en el PAN no se acaba de formar. Pero en el sentido de decir, es que estamos proponiendo un cambio, de repente. Les voy a proponer algo, afíliense, y los ponemos parte del consejo político, y entonces ya tomamos... Y se no venía preparado, pero aquí traigo unas hojas, ¿no? ¿De qué se trata? No, no, no me vaya a salir usted como un corruptor, por favor. No, no, tenemos que tomar decisiones como oaxaqueños, oaxaqueñas. Tenemos que tomar decisiones por nosotros y no permitir que nos sigan imponiendo candidatos a gobernador, que nos sigan imponiendo candidatos a diputados en todos los niveles, y que después de eso ellos tengan que rendirles cuentas a otras gentes. Fíjate que ya para irnos nada más, un comentario nos dice, Poncho González, negociazo los partidos políticos y están secuestrados por los políticos siempre y explotando a la gente. Un poco lo que estamos comentando justamente que quienes definen, pues son los partidos políticos. Comentó usted bien, Joaquín Ruiz Salazar, empieza denostados porque los partidos políticos... Porque tienen que jugar con las reglas que hay hoy. Nos tenemos que ir. Qué feo que nos corten. Van a ser... Siete. Son siete candidatos. Eran ocho por el independiente y le negaron el registro de independiente. Bien, el próximo programa damos la lista. Este viernes decimos quién es el candidato. No, mejor sintonícenos el próximo viernes a las cuatro de la tarde. Recuerden que mañana también estamos en repetición a las cuatro de la tarde. Esto fue el dedo en la llaga. Muchísimas gracias a todos, Jaime, Sócrates, Joaquín, pero sobre todo a ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Escuchamos el próximo viernes a las cuatro. Gracias. 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 Gracias.